suscríbete y dale a la campanita buenos días buenos días señoras y señores bienvenidos un día más al canal y bueno ahora vamos a ver ese gráfico pero primero por si acaso vale y network estafa conectado a una fuga de datos personales bueno una serie de cosas esta aplicación de minería esta moneda tal con los años que tiene con los años que lleva si realmente fuese algo fuese a valer algo lo tendríamos en un montón de sitios y no está en ningún sitio sabes que es una cosa no sé a mí yo ya lo dije lo prohibí en en comentarios y network si pones pis solo pues te sale pero si pones p network ya no te deja no te deja poner más porque me hincharon me hincharon los rusos a spam con la mierda está con los links para ir a minar con todo está de rollo y bueno pues ya la fuga de datos pues ya os dice el resto de cosas son son las excusas de todas estas redes al final la fuga de datos es lo que pretenden es lo que necesitan es lo que quieren y bueno pues a partir de ahí cada uno que tome sus propias decisiones bien vamos a lo importante esta gráfica que tenía yo aquí bueno pues da la sensación de que este valor cae e intenta soportarse donde está pero esta línea de 50 que está empezando ya estaba subiendo como muy bien y ves que ya se separa de esta línea de tendencia está como empezando a girar para intentar ir abajo vale por debajo pues tenemos está que bueno bajista que la puede soportar quizás pueda venir hasta esta zona esto que es bitcoin invertido vale cuando tengáis muchas dudas de qué puede pasar y no sepáis exactamente qué hacer vale a mí me da la sensación viendo este gráfico vale que puede hacer algo así es decir que aquí pues la media de 50 le puede soportar pero como se está doblando puede hacer algo más o menos ahí vale puede venirse a la línea roja transparente puede venirse por el lado tenemos que buscar un punto intermedio ya que es la 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 media de 100 que el azul claro irá subiendo vale entonces tenemos que buscar un punto intermedio igual que se apoyó aquí pues se puede apoyar aquí y bueno algo así lo que yo me espero es decir vamos a ver qué pasa de aquí al domingo puede haber una sorpresa de repente que salga un poco disparado que luego nos den un susto y vaya hacia abajo a intentar vamos a dar la vuelta ya nos venís aquí al agua al solecito y os venís a escala invertida lo activa y sólo desactiva y si lo desactivamos pues ya tenemos victor y normal entonces esa es la sensación que a mí me da eso es lo que yo veo en el gráfico claro ya sabemos que luego bitcoin hace lo que le da la gana bla 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 etcétera no ayer cerramos los futuros en 40.640 no está mal no está nada mal nosotros estamos como 900 pavetes más arriba vale pero bueno que tampoco es nada del otro mundo o sea estamos lo ideal lo ideal de siempre vale vamos a quitar esta línea que dibujado cuando pasamos una resistencia que es lo ideal y además es de libro venir y apoyarse en ella es decir si entre hoy y mañana nos apoyamos en ella y luego ya volvemos a rebotar bien decía también que cuando rompiésemos la línea de tendencia nuestro primer objetivo era el centro del tp1 y falta unos dólares casi en 10 nos han faltado los dólares pero bueno ahora cuál sería el objetivo el ideal el ideal vale el ideal sería pues venir a apoyarnos y pasarlo entonces un poquito aquí y irnos a esta línea roja porque digo esta línea roja de transparente que tengo aquí que casi no se ve pues mirar si nos ponemos en semanal si nos ponemos en semanal vemos que es esta zona de apoyos que aquí una vez dos veces tres veces cuatro veces y a la quinta ragadás rompimos vale con lo cual esa es la resistencia más importante vale muy muy importante evidentemente es este apoyo que tenemos aquí los cierres de ese apoyo también en 43 y estos de aquí también en la zona de 45 144 así que tenemos una escalada aquí de zonas de apoyo que nos pueden bueno pues retrasar un poco pero bueno está bien si al final lo que se trata de consolidar en la zona porque teníamos que consolidar primero el volumen semanal sigue siendo malo pero claro vamos a superar a estas semanas anteriores para estas semanas que por aquí a poco que hagamos entre sábado y domingo vamos a superarlas eso está bien eso ya es bueno no es bueno que de la semana pasada está si baja el volumen bueno pues y suba el precio pues ya sabéis que eso no es bueno nos da indicios de que la semana siguiente o sube el volumen o nos iremos después para abajo cosa que bueno que es parte de lo que esperamos decir que la semana que viene si todo sigue bien podamos subir un poco más y a la otra ya caigamos bien desde dentro de esta planificación pues mírate a ver qué vas a hacer si hace una cosa que vas a hacer si hace la otra porque bueno es precisamente lo que lo que te va a definir como trader como tienes que definir bien tus riesgos cuales quieres correr cuáles no quieres correr porque es tan importante los que quieres correr como los que no quieres correr vale o sea hay ciertos riesgos yo este riesgo no lo quiero correr vale pues pues anótate lo y tengo bien claro por mucho que el precio te vaya diciendo una cosa e incluso de internet y gaba cuidado que se va tú de muntal no te dejes llevar y mucho menos por las noticias cualquiera se fía de ellos bueno vamos a ver aquí en mensual cómo vamos la cata fijaros que intentar venir a esta zona o si puede ser a esta repisa que es donde tengo también pues resistencia mensual aquí la cata es la línea roja pues eso es una zona super guay vale para mí sería de momento para la semana que viene no creo que para ésta para ello ir la semana que viene sería perfecta la zona de 46 a partir de ahí yo ya no digo ahora a partir de ello ya no digo nada vale habrá que ver el momento habrá que ver muchas cosas de momento tal cual vamos a a cinco días que llevamos de mes el volumen no es malo en respecto en referencia vale a los otros tres meses anteriores vale tiene más pinta de venirse a estos meses que deben y ser que quedarse en estos pero claro llevamos cinco días todavía queda un montón y encima estamos en febrero que tiene algún que otro día menos esa es la faena bien entonces bueno la verdad el movimiento muy bueno claro que ahora está haciendo una vela doji e intentar pasar esta línea de tendencia que no es no es moco de pavo vale esto es toque toque soporte resistencia la veíamos ayer pues ahora es una confluencia porque vemos el tp1 con esa línea tenemos la media de 50 aquí que bueno pues a lo mejor hoy hacer un toque ahí para volver para luego caer al soporte pues sería una buena jugada inicial vale inicial la jugada maestra ya dijimos que era que cuando todo el mundo estaba esperando comprar aquí abajo de repente salgo disparado aquí con sólido y vuelvo a salir disparado vale esa es la jugada maestra todo el mundo pensando que tenía que comprar aquí y tiene que comprar más caro cuando llego aquí hago cada plum y empieza a desesperar a todo el personal eso sí empieza a ser desesperante vale ahora otra cosa súper importante que estamos donde donde está nuestro reset y fijaros bien pan 49 94 50 estamos en zona de construcción comenzamos a construir a partir de aquí van a consentirlo vale si lo consienten guay eso es lo que buscamos para para una subida si no llegamos lo normal vale normal es que suba un poquito más y a partir de ahí vuelve a caer si sube un poquito más y vuelve a caer y cae profundo estamos en quinto invierno si sube un poquito más y cae para apoyarse para luego volver a subir eso es muy buena señal estarás atentos a estas señales yo las voy contando para que sepáis de qué va la fiesta vale importante saber de qué va la fiesta o si no bueno vamos a medir también porque tenemos todos los tp esperamos a ver un un objetivo local es decir esta última caída desde aquí máximo hasta aquí mínimo que tuvo el valor vamos a medirlo desde aquí hasta aquí máximo tenemos en nuestra línea máximos nuestra línea mínimos el final de la mecha nos dice cosas muy muy guays y que hemos hecho que hemos hecho vale como nos hemos movido es que es también es importante de ver fijaros que entre la línea azul que hizo de resistencia clavadito a la línea blanca toda esa zona vale eso es el golden pocket entonces que hicimos llegamos al golden pocket nos vimos nos vinimos para atrás a una zona de soporte aguantamos bien el soporte y hemos subido donde nos encontramos exactamente ahora en nuestra línea dorada hay 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 lo normal es venir y apoyarse nuevamente en esta otra entre la dorada y la blanca vale puede haber un toque si se hace eso y se rebota igual a bingo vale bingo dicho esto objetivo tp está aquí arriba está justo por encima bueno más o menos en la zona de la media de 200 49.255 hasta los 51.500 ese sería el objetivo de este retroceso vamos a ver si lo cumple 49.255 ya lo iremos viendo de momento sabemos que es la media de 200 en diario hoy sería genial yo no lo veo quizás tan potente pero sería genial bien dicho esto si se va a 50.000 para mí para mí y os sigo hablando de estrategia de mi propia estrategia de lo que yo hago pues quizás tonte un latigazo si va a 50.000 puede ir un poquito más abajo veis estos dos picos una de llegados ahí yo creo que tendremos un retroceso importante no sé si esto va a ser sería el bull trap es decir un bull trap es grande no es no es hago esto y hago esto me voy para abajo vale no eso es un poquito más grande necesitan que haya un poco de fomo que la confianza suba ya sabéis que yo voy al revés a día que sube el precio mi confianza baja vale entonces bueno ya lo iremos viendo bien respecto a la dominancia importantísimo y ahora vamos a ver más cosas se está bajando bitcoin sube de dominancia baja bien bien bueno está en realidad está lateral bitcoin en este momento vale bien eso es muy bueno ahora vamos a a ver otra cosa que es el total el total market tenemos aquí total 1 total 2 un puntito y un puntito 60 vale hacemos doble clic aquí y vemos cómo está el patio a ver yo tenía otra aquí no es que me gusta más esto es un libro entre entre unas cosas vamos a apagar el all in one quítalo y yo quiero ver esto sin nombre esto sin nombre joder vamos a ver si podemos cargar el diseño no tengo que cargar una plantilla disculparme es que estoy yo hoy un poquito cargar nuevo diseño que tiene ser no sé si sea limpio el que no yo creo que sea el que no vamos a verlo es que tengo un lío de plantillas tremendo 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 entonces nos venimos aquí señalas vale y vamos a ir aquí abajo a la dominancia aquí arriba vale no es exactamente no es exactamente la que tenía pero bueno es más o menos similar porque al final todos los análisis son iguales media de 200 vale veis que la dominancia en la media de 200 ha llegado más o menos a la zona ha caído se ha apoyado en la media de 100 vuelve la carga y ahora está tonteando yo creo que lo que está es tonteando más creo que va a seguir subiendo pasar a la media de 200 tocará aquí se apoyará la media 200 y seguirá subiendo eso es lo que yo creo vale ojalá ojalá viniese bajo otra vez y perdiese el mínimo sería ideal pero creo que antes debería dar un toque en esta línea de tendencia que tenemos aquí descendente o en la zona de resistencia que tiene ahí en la zona del 47 por ciento si consigue eso brutal ahora el total vale que era donde yo quería llegar bueno tiene esta zona que está pasando ahora mismo importante cuál es cuál es la jugada que yo veo vale del total market esto aquí también tenemos jugadas en la cantidad de dinero que hay en el mercado y esto se ve reflejado el precio de bitcoin si vemos esto esta misma subida es la misma subida que ha pegado el bitcoin entonces qué pasa yo me salgo hago que la gente esté con el canguele porque he perdido esa zona tan importante y ahora empieza a subir y poquito a poquito empieza a escalar seguramente tendrá que apoyarse y luego subir y si no lo hace no pasa absolutamente nada es decir pero bueno siempre hay velas pues que aquí cuando pasa cuando lo pasa tengo dos o tres días muy buenos y luego una vela que más o menos se apoya en la zona y luego ya sigo subiendo igual que cuando bajo cuando bajo me caigo y tengo una vela verde paz que retestea y luego sigo bajando vuelvo a retestear sigo bajando vuelvo a retestear y ya me voy al carajo entonces bueno eso es un poco lo que yo espero si el mercado sigue como parece que quiere seguir como parece vale oro parece plátano es pues entonces quizás llegue a la media 50 se apoye y luego siga si es que llega tan arriba no lo sé vale veis que aquí tenemos con nuestra línea nitro descendente un cruce verde que era un cruce un cruce falso y el cruce rojo que es el que cogemos racatas desde el inicio rojo rojo ahora ahora vamos a ver cómo angulan las medias si se giran y de verdad se hacen un cruce que cambie la tendencia hay una posibilidad que pase sí por supuesto que sí vale pero de verdad estaros con los pies en el suelo y con cuidado etéreo de momento sigue dándonos señales muy positivas creo que en el momento que pase los 3087 ya lo dije ayer esta zona de apoyo de aquí se nos irá a la zona de resistencia importante que tiene en la zona de 3083 aproximadamente 3080 y bueno 3380 perdón estoy tonto 3380 y bueno pues a partir de ahí ya veremos zona de soporte la zona de soporte que tenemos ahora mismo marcada yo apostaría por el 2800 vale la la final 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 importante donde podría hacer un doble solo estos brutales esos 2400 que es donde se ha soportado anteriormente viene hace apoya aquí se va a to the moon eso también es otra opción pero la resistencia importante es esta porque porque es la que hemos testeado es decir la hemos perdido veis y la hemos testeado de esta forma podéis detectar también zonas que son muy muy importantes cuando llega aquí le tocará caer y volver a subir a la ombrito cabeza ombrito ya lo he dicho estos días vale bien ya veremos con esto qué pasa con estas acciones tokenizadas pues bueno están más bien planas coinbase sigue subiendo vale como también sigue subiendo y poca leche más el resto bastante planos nuestro querido oro 027 ya está en 800 1809 que siga subiendo y siga voy para arriba luna vaya pues ahí está y sigue subiendo ha pasado en cerro al borde de la resistencia ha pasado y se va a recaparar arriba y bueno pues están las alcoines queriendo 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 veis sábado sabadete día de alcoincete 25 ya lo dije ayer y vamos a ir viendo disparos gala games el pedazo de pepinazo que está metiendo el titan arena igual un pedazo de pepinazo tremendo en cabra que están todas para el 88 76 55 acumulando igual con lo de ayer vale todas en verde quitando que pues nada 44 tonterías y entre ellas está el btc usd btc usd btc usd que ahora mismo está en rojo los longs vale también están por aquí los shorts están más bajos y bueno ya vivimos algunos algunos valores que tampoco es que valgan para mucho algunos muy nuevos así que está maker walton chain tezos vale pero bueno es muy poquito es que no es nada es un cero y pico un uno nada perder perder de verdad a lo mejor el bitcoin que no vale para tomar por saco o sea que y los cortos de bitcoin el resto nada de nada nasty de la plastic en las altcoins contra bitcoin hoy un pequeño repunte pérdidas todas estas quedamos aquí nada más y el resto está todo verde porque porque como está el bitcoin un poquito lateral un poquito bajo un poquito de un poquito bajo pues ahí está maná fijaos maná dándole caña sand dándole caña tita dándole caña así que aprovechar muchas veces hay que estar viendo es si me vale si me quiero salir me vale salir contra el bitcoin me va a salir contra el dólar sis abrazando la vela del día anterior interesante sábado sabadete día de altcoins bien vamos a terminar con bitcoin fijaros cómo estamos zona de resistencia está haciendo una vela de tengo dudas tengo dudas vamos a ver si entra más dinerito si un poquito más de volumen el volumen de momento es pobre para el sábado siempre no pero fijaros cómo va a pasar al del sábado pasado yo creo que lo va a pasar y lo va a ganar por vamos por goleada así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe a Gracias. Gracias.